Gracias muchachos, y es que a esta hora se genera información importante para el pueblo venezolano desde el Palacio de Miraflores con el trabajo de la Comisión Presidencial para el Seguimiento y Prevención del COVID-19. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para toda Venezuela. Con el permiso de hacer estas informaciones que tenemos que dar desde la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Aquí, como todos los días, estamos reunidos haciendo seguimiento de cada uno de los casos, seguimiento de las políticas, evaluación de tratamientos, evaluación de medidas de flexibilización de la cuarentena para ser presentada al presidente Nicolás Maduro. Debemos informar que en las últimas 24 horas se han detectado dos nuevos casos, los cuales lleva a Venezuela a tener al día de hoy 333 casos. Cuando vamos a cada uno de los casos, el primero de ellos es un hombre de 25 años del estado Aragua. PASI, es procedente de Colombia, entró por el estado Apure el día 16 de abril. Fue atendido en un puesto de atención social integral, de los que tenemos destinados en los estados fronteras para la atención de los venezolanos y de las venezolanas que están regresando a nuestra patria. En este puesto de atención social integral, PASI, dio positivo a la prueba rápida. Y se le aplicó también la prueba molecular, dando hoy positivo a la PCR. Nos están informando que el presidente Nicolás Maduro quiere hacer un contacto telefónico con la comisión. Adelante, presidente. Sí, buenas tardes a toda la comisión presidencial del COVID-19. Bueno, estaba escuchando con atención el reporte de la jefa de la comisión presidencial, señora vicepresidenta, ejecutiva. Dos casos el día de hoy. También todo esto lo estudiamos. El primer caso, un hombre de 25 años, un joven, bueno, que entró por procedente de Arauca, Colombia. Entró por Apure, vía Guadualito. Se le hicieron todos los exámenes, hizo su cuarentena y lo mandamos a Aragua, lo llevamos hasta Aragua. Cuando se le hicieron las pruebas en Aragua, resultó positivo. Imagínense ustedes, para que ustedes vean cómo se esconde este virus. Si no le hacemos la prueba en Aragua y fuéramos unos locos, y en Venezuela no hubiera orden, como lo hay, ese muchacho llega a su casa, contagia a toda su familia, hace una fiesta y contagia a todas sus amistades. Cuando nos damos cuenta, este caso se transformó en 20, 40, 60, 100 casos más. Y cada caso más, en otros más. Que es lo que pasa en el resto del mundo, en Estados Unidos, que no hay control. En Colombia no hay control. Brasil no hay control. Este muchacho, bueno, fue detectado de manera temprana. Estamos viendo qué contacto estuvo, quién vino en el autobús con él. Y se encuentra en un centro de diagnóstico integral en Girardot, bajo tratamiento. Es un caso importado de Colombia. También estaba diciendo la vicepresidenta, otro caso del estado Apure, en San Fernando de Apure. Un miliciano, de la Milicia Nacional Bolivariana, que realiza servicios de vigilancia en Mercal y en los CLAP. Para que ustedes vean. En la jornada de despistaje masivo que vamos haciendo, en todos los sectores que están trabajando, que están en la calle, vamos haciendo su despistaje. Se descubre, se le hace una prueba rápida y luego se le hace un PCR y da positivo el día de hoy. Se encuentra ingresado en el centro de diagnóstico integral, junto a su madre, que dio positiva también. Actualmente está asintomática en el centro de diagnóstico integral de Viruaca. Mi saludo, sé que nos está viendo. Mi saludo. Milicia Nacional Bolivariana. Donde el pueblo puede, la patria se crece. Milicia Nacional Bolivariana. Siempre en la calle. Siempre máxima alerta. Siempre lista para el combate. Bueno, milicia, milicia. Son dos casos, los cuales nos lleva, como decía la vicepresidenta, un caso en Apure, nos lleva a 333 casos. 333 casos. Tenemos 142 recuperados, 89 en hospitales, 68 en centro de diagnóstico integral, 24 en clínicas privadas y 10 fallecidos. Hoy hubo una reunión con el sistema de Naciones Unidas y la Organización Panamericana de Salud. Ahí estuvo la vicepresidenta ejecutiva, no sé si hay imágenes, tuvo el canciller de la República, tuvo también el ministro de Salud. Una reunión de coordinación muy importante. Porque la Organización Panamericana de la Salud está coordinando varias toneladas de ayuda humanitaria, sanitaria, que deben llegar a Venezuela la próxima semana, la siguiente semana y la siguiente semana. Para seguir abasteciendo plenamente a Venezuela de las pruebas PCR, de las pruebas sanguíneas rápidas, de todo el material de tratamiento, de protección de los trabajadores de la salud, de las trabajadoras de la salud. Y además, estamos comparando los modelos. Nosotros estamos muy interesados en comparar los modelos con todos los países del mundo. Con el modelo chino, con el modelo ruso, con el modelo de Corea del Sur, con el modelo vietnamita, muy exitoso, de nuestra hermana Vietnam. Hoy cumple aniversario Vietnam de la gran victoria de la guerra popular prolongada, de la guerra de todo el pueblo contra el imperialismo norteamericano, en 1975. 45 años de la victoria. Mi saludo a Vietnam. Que viva Vietnam por siempre. Que viva Ho Chi Minh. Bueno, yendo al tema, nos interesa mucho la comparación de los modelos con Sudáfrica. Hablé con el presidente de Sudáfrica, con todos los países. Hubo una videoconferencia con Alemania el otro día, con la República Islámica de Irán, Salán Aleko, mis hermanos de Irán, comparando con Irán. Irán viene avanzando, afortunadamente, a pasos agigantados de control de la pandemia. Yo quisiera que la vicepresidenta me actualizara, nos actualizara, sobre los logros de esta reunión con el sistema de Naciones Unidas, con el embajador plenipotenciario y representante único coordinador de Naciones Unidas, con Peter, y con la gente de la Organización Panamericana de la Salud. Por favor, adelante, vicepresidenta. En su nombre y del pueblo venezolano, toda la ayuda, la cooperación que brinda la OEPS, la OMS y el sistema de Naciones Unidas a nuestro país. Ellos informaron de esta ayuda humanitaria que llegará en los próximos días a Venezuela para el control y la batalla contra el COVID-19. Igualmente, presidente, quería informarle que resaltaron las bondades del modelo epidemiológico, la ruta epidemiológica que llevó a Venezuela a momentos de aplanamiento de su curva. Ellos hablan de que se trata de una estrategia de supresión, así se llama epidemiológicamente, y piden autorización para estudiar este modelo para poderlo replicar en otros países fuera de Venezuela. Incluso, bueno, hablamos de lo que significa esta ruta, ¿no? Ellos resaltaban cómo Venezuela tomó medidas muy tempranas. Y uno de los aspectos de este virus, del cual todo el mundo, a través de sus experiencias, está aprendiendo, es que es un virus, primero, que se propaga muy rápido, pero que es fundamental el momento en que se toman las medidas. Perder un día, perder dos días, perder diez días, en el caso, por ejemplo, del presidente de Estados Unidos, que perdió 70 días para tomar medidas y adoptar decisiones oportunas, bueno, pueden significar una catástrofe para un país. Y una de las cosas que ellos resaltan es justamente que usted acá tomó medidas muy oportunas que permitieron, pues, que la curva en Venezuela, a diferencia de otros países en nuestro continente, sea una curva aplanada, donde, bueno, hemos tenido control en cuanto a la propagación de este virus. Ellos hablan que esta estrategia epidemiológica, presidente, además, determina las medidas de flexibilización de la cuarentena y son muy coincidentes con los anuncios que usted ha hecho al respecto. Así que, además de abordar el modelo epidemiológico, ellos saben, la OEPS trabaja muy cercano con el ministro del Poder Popular, con todo su equipo, con la misión Barrio Adentro, saben que tienen acceso completo a la información de los resultados sobre las pruebas. Hablamos también, presidente, de la siguiente fase en materia de pruebas que va a adoptar Venezuela, siguiendo sus instrucciones de masificar la aplicación de las pruebas moleculares para la detección de los casos de COVID-19. Estuvimos hablando muy a profundidad sobre este tema y la relevancia que tiene sobre ir adelante, ir a buscar los casos. Y resaltábamos que justamente el modelo de Barrio Adentro nos ha permitido el método casa por casa, que no es muy común en otros países, pero que aquí ha permitido justamente llegar directo tempranamente al caso a través de la detección masiva. Así que estuvimos hablando de esta segunda fase que estaremos aplicando en los próximos días. Y, bueno, agradecimos la cooperación que ellos han dado y que van a seguir dando. Tal como informamos ayer, el día de hoy se cumplen tres meses que la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional en materia de salud pública por ocasión de esta pandemia. Así que seguimos muy de cerca, presidente, trabajando con ellos y con la Organización Mundial de la Salud. ¿Con ellos y con la Organización Mundial de la Salud? Correcto. Muchas gracias, compañera vicepresidenta. Muchas gracias. Estamos en la primera fase. Hemos avanzado mucho. Si nos comparamos con otros países, aquí tengo los datos de otros países. No hemos terminado la primera fase. Y estamos planificando bien la segunda fase de este combate. La clave de la primera fase ha sido la unión nacional, la unión de la familia, la disciplina nacional, la disciplina social, la cuarentena al 85-90%, la cuarentena consciente. Y ha sido el despistaje ampliado, masivo, personalizado, de miles y miles de pruebas. La clave ha sido atender todos los casos, todos, todos. Ya les voy a comentar algo muy doloroso. Le va a doler mucho a ustedes también. A mí también me ha dolido mucho. Ya se los voy a comentar. Y digo, Dios, gracias. Cuando veo ese caso, que les voy a comentar, digo, gracias, Dios mío, por permitirnos atender a todos los enfermos, a todo el que necesita, a todo el que ha necesitado saber si está con coronavirus o no, a todo el que se le ha detectado el coronavirus, a todo el que se ha sospechado porque ha tenido algún síntoma. Llegar a él, gracias, Dios mío, por habernos dado esa fortaleza. Esa fortaleza. Si no ve los números en el mundo, los pueblos están huérfanos. En Estados Unidos, la gente en las calles muriendo, huérfano. En Brooklyn, Brooklyn, conozco muy bien Brooklyn, he estado muchas veces en Brooklyn. Consiguieron ahorita cinco camiones, full de cadáveres, full de cadáveres, decenas de cadáveres. En noticias, en Estados Unidos, en el mundo, en Guayaquil, la gente se muere en las calles, en las casas. No hay quien le conteste un teléfono a nadie, no hay quien le dé un médico, no hay quien le ponga una atención, una medicina, un respirador, no hay. No puede ser, Dios santo, humanidad. Fíjense ustedes este caso. Tengo aquí la lista preliminar de venezolanos y venezolanas fallecidas en el exterior. Hasta ahora la Cancillería ha comprobado 16. Me dicen que pudieran ser muchos más. Me han dolido todos. Todos, todos. Pero especial una muchacha de 22 años, atleta de la Selección Nacional Olímpica, atleta de badminton, medallista internacional de badminton, la conocí, Michelle Martínez Machuca, de aquí del Guarico, guariqueña. Aquí tengo su ficha, guariqueña. 22 añitos, atleta de Tucupido, mis condolencias a su familia y a todo el pueblo de Tucupido y del Guarico. Se fue a Medellín, la contrataron en Medellín y se fue a Medellín. aprovechaba para trabajar y allí en Medellín era instructora de un club de la localidad y entrenaba. Era de nuestra Selección Nacional, orgullosa, 22 añitos apenas. Nació el 3 de octubre del año 1997, hace poquito, Silvia. ella hace seis días llamó en Medellín a unos números que en Colombia dan como números para emergencia de salud. Le contestaron, dijo todos los síntomas y le manifestaron por teléfono que debería aislarse. Lo que le dijeron es que tenía que aislarse. No fueron a realizarle ninguna prueba. Nunca ningún médico la volvió a llamar. No la visitaron. Y hoy sufrió complicaciones respiratorias y murió, cayó en el baño de su casa en Medellín sin atención, sola. Esta muchacha, nuestra muchacha, nuestra medallista, murió en Colombia sola, abandonada, abandonada totalmente. Qué dolor no haberla podido ayudar que tuviera un teléfono de nosotros aquí y la hubiéramos ayudado. Yo no sé qué hubiéramos hecho, pero la hubiéramos ayudado, Dios mío. Honor y gloria a esta atleta venezolana y que Dios la tenga en su altura y le dé todas sus bendiciones. Le dé todas sus bendiciones. Igualmente, fíjense ustedes, 16 venezolanos por ahora fallecidos en el exterior. En Guayaquil, Lee Montes, doctora anestesióloga, médica, fue directora del hospital central de Barquisimeto. murió en un hospital sola, abandonada. Un músico, gaitero, profesor, William Atencio, murió en Guayaquil sin atención médica. En Miami, médico, es director de la escuela Luis Razzetti, de la UCB, Jorge Rodríguez. Jorge estudió en la escuela Luis Razzetti, conoce al doctor Isaad Abadi, murió en el exterior. Y ahí murió, ahí en el exterior. Déjenme conectar aquí unos datos que voy a dar ahora. New Jersey, Henry, el doctor Henry Olivares, médico oncólogo pediátrico, murió sin atención médica. Igual que en Miami, Isaad Abadi sin atención médica. Este es el reporte que me da la Cancillería. En España, Jesús Enrique Orozco Romero murió en su casa sin atención médica. Creo que fue el primer fallecido en el exterior. En Madrid, un jubilado venezolano, José Ramón García, murió solo en terapia intensiva en un hospital. Solo, solo, sin posibilidad de compañía de nadie. En Madrid, un doctor, doctor Carlos Rodríguez Duarte, médico urólogo, murió en Madrid sin atención médica. Médico internista venezolano, murió en Murcia, España, doctor Nerio Aquiles Balarino González en el hospital de Santa Sofía, solo. Jesús María Pacheco, gran compañero, amigo, luchador revolucionario, sindical de los años 60, 70, murió en compañía de su hija en Madrid. Igualmente, Edith Tabiloria de Quintana, Zuliana, no tengo más datos aquí, murió sin ningún tipo de atención médica. En las Islas Canarias, el profesor Emeterio Gómez, profesor de la Universidad Central de Venezuela, lo recuerdan, también murió sin atención médica a los 78 años. En Roma, Italia, murió el sacerdote Miguel Ángel Tabet, paz descanse, sin atención médica. En Milán, Italia, murió en el hospital San Rafael, Rommel Andrés Ferrante González, no tengo más datos. En Lima, Perú, murió el trabajador Anderson Araque, conductor privado, sin atención médica. En Lima, Perú, murió el nutricionista Héctor José Carballo, sin atención médica. 16 casos muy dolorosos, de verdad, que tocan el alma, verdaderamente. Fíjense ustedes lo que son los datos a nivel mundial, siempre es importante. Estados Unidos ha llegado a un millón noventa y dos mil casos, 63 mil setecientos sesenta y tres casos. Solo hoy llevan, de acuerdo a esta información, dos mil ciento ocho casos fallecidos en un día. Luego viene España, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Turquía, Rusia, Irán y Brasil. Brasil hoy superó a China. Brasil hoy declara seis mil diecinueve casos, vicepresidenta, para llegar a ochenta y cinco mil trescientos ochenta casos. Y Brasil hoy declara trescientos noventa fallecidos y Brasil llega a la cifra de cinco mil novecientos un fallecidos. El país de mayor contagio, crecimiento exponencial, peligro y amenaza. Brasil se convierte en una amenaza epidemiológica para Sudamérica. Después viene Ecuador, desastre, Ecuador, desastre verdaderamente. Y aquí al lado Colombia, lo que les acabo de decir, Colombia, un teléfono, llaman y nuestra muchacha tiene veintidós años, una mujer, una muchacha, atleta, veintidós años, saludable, pero si no le atiende un médico, el coronavirus avanza, se apodera del cuerpo y rum, mata a la persona. Si hubiera estado en Venezuela, inmediatamente hubiera ido barrio adentro, hubiera estado en un CDI, le ponemos los tratamientos ya recomendados por la Organización Mundial de la Salud y la tuviéramos viva con nosotros, Pedro Infante, le he dado la orden al ministro de Deporte de atender personalmente a todos nuestros atletas que estén en el exterior y traernos a uno por uno si ellos así lo quisieron, a uno por uno nuestros atletas, cuidar a nuestros muchachos, como cuidamos en nuestro pueblo. Ahí están los datos de Colombia. Al día de hoy, Colombia tiene 6.211 casos, mientras Venezuela tiene 333 casos, Colombia declara 6.211 casos. Está diseminado lamentablemente el coronavirus en todas las ciudades. Colombia declara 278 fallecidas. Ahí hemos visto cómo en Colombia los migrantes venezolanos, creo que tenemos imágenes de los migrantes venezolanos allá en Colombia protestando y exigiendo apoyo para regresar. Vi imágenes en Telesur, transmisión en vivo y directo de los venezolanos huyendo de Colombia, huyendo del coronavirus, huyendo del coronahambre, huyendo del coronacenofobia, huyendo de la persecución policial, desesperados por llegar a Venezuela. Señora vicepresidenta, señor ministro de comunicación y la migración Colombia, ustedes saben qué le dice, migración Colombia, que no los pueden traer a la frontera porque Maduro tiene cerrada la frontera y no deja pasar. Y así tuvieron a cientos de venezolanos en las carreteras y autopistas de Colombia varados durante tres, cuatro días mintiéndole. Migración Colombia miente. La frontera está abierta para todos los venezolanos y venezolanas que quieran regresar a su patria a salvarse. Está abierta la frontera. Así lo ratifico, de puerta en puerta, eso sí, con orden, con el protocolo de seguridad, ¿verdad, Silvia? Con el protocolo de sanidad, haciéndole el examen de sangre a cada uno, guardando su cuarentena, cuidándolos para cuidar a Venezuela, cuidando a Venezuela. Tengan la seguridad, todos los venezolanos y todas las venezolanas que nosotros no vamos a permitir que nos contaminen desde Colombia. No lo vamos a permitir, se los aseguro. Vamos a tener todas las medidas extremas de seguridad. Señora Vicepresidenta, ¿cómo está el flujo, el número de migrantes que están llegando a la frontera de Colombia con Venezuela? Por favor, usted está actualizada. Adelante. Así es, Presidente, a ocasión de lo que usted está diciendo, justamente, hoy aclaramos al coordinador de las Naciones Unidas los protocolos que se están aplicando en los estados fronterizos, porque en algunos países están desinformando a los connacionales, les están mintiendo sobre estos protocolos. Y bueno, aclaramos cuáles son los protocolos a los cuales usted ha hecho referencia, la prueba rápida cuando ingresan al país, los cinco días en el estado Táchira, luego la prueba rápida al salir del estado Táchira y la prueba rápida al llegar al estado destino, que es lo que permitió la detección del caso del día de hoy del estado Aragua. Sobre el día de hoy, Presidente, estamos esperando la llegada de aproximadamente 1.100 con nacionales por el estado Táchira. Son seis autobuses que salieron desde Bogotá para regresar a Venezuela. Ya el protector del estado Táchira, Freddy Bernal, el jefe de la misión Somos Venezuela, están allí ya atendiendo a todos los connacionales que están regresando y aplicando los protocolos de rigor. Así que eso es lo que estamos esperando. Por el estado Bolívar regresan aproximadamente 130 personas al día. Así que tenemos todos los protocolos activados en los estados fronterizos, Presidente. Y yo le digo a todos los venezolanos y venezolanas, vengan a salvarse a su patria. Aquí nosotros los recibimos con amor, con respeto. Tenemos protocolos de seguridad, de salud, para cuando usted llegue y ya lo podamos llevar a su casa, usted llega a su hogar sano, llega a su hogar sana, con sus hijos, si está con sus hijos, con sus hijas. Vengan a Venezuela. Las puertas y las fronteras de Venezuela están abiertas para los venezolanos y venezolanas. No se dejen engañar por migración Colombia. Son unos maledicientes, mentirosos, racistas. Ya han sacado sus conclusiones, ¿verdad? Hay mucha gente que fue engañada con falsas ofertas de prosperidad, de progreso, y se fueron a Colombia, a Ecuador, a Perú y lo que han vivido es roncha, trabajo, discriminación, esclavismo, xenofobia, desprecio, los patean, los escupen. No, Dios mío, no, no, no. Venezuela es Venezuela, Venezuela es dignidad, Venezuela es libertad, Venezuela es decoro, Venezuela es honor. Vénganse, vamos a construir a Venezuela juntos y juntos. Qué dolor este número de venezolanos fallecidos, qué dolor esta atleta nuestra, Dios mío. Pero hay que seguir adelante, pues, con mucha lucha. Decía la vicepresidenta que estamos planificando el final de la primera etapa. La cuarentena se mantiene consciente, voluntaria, estricta, disciplinada, necesaria. Y estamos pensando alguna flexibilización. Ya anuncié y ratifico, sábado y domingo que vienen, 2 y 3 de mayo, sábado y domingo, 2 y 3 de mayo, nuestros adultos mayores, mayores de 65 años, y nuestros niños y niñas van a tener horarios, franjas, horarias especiales para poder flexibilizar como lo hicimos días anteriores. Sábado y domingo, de 10, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, adultos mayores, 8 de la mañana a 12 del mediodía, sábado y domingo, podrán salir a caminar un kilómetro a la redonda, estirar las piernas, agarrar sol, sus tapabocas, sus guantes, todas sus medidas de protección, sus gorritos, sus gorras, salir a caminar, hacer ejercicio, bueno, guardar la distancia social, sentir el aire puro, respirar, y en la tarde, sábado y domingo, padres y madres, en la tarde, la flexibilización segura y controlada para que niños y niñas de 2 de la tarde a 6 de la tarde salgan igualmente a un kilómetro a la redonda con sus bicicletas, con sus patinetas, con sus pelotas, con sus guantes de béisbol, salgan a caminar, a hacer ejercicio, con sus papagayos, se ha puesto de moda el papagayo, bueno, que crezca el papagayo, los papagayos, ru, 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 con los niños, niñas, padres, madres, abuelos, abuelas, así que flexibilización segura son los ensayos de esta primera etapa, ya al final casi esta primera etapa. Pensando en la segunda etapa, pensando en la segunda etapa, señora vicepresidenta, ¿cómo va a ser esto? Naciones Unidas recomienda a la Organización Mundial de la Salud Órgano Rector Mundial de la Lucha contra la Pandemia recuerda máximos cuidados. Nosotros tomamos medidas a tiempo, rápidas, audaces, y ahora la Organización Mundial de la Salud dice no apresurarse, no aventurarse, no levantar las cuarentenas a lo loco, diríamos en Venezuela. Paciencia, 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 y bueno, no nos vamos a apresurar. Así como tomamos medidas audaces a tiempo, rápido, con el apoyo de todo el país, así vamos a mantener esas medidas con el apoyo de todo el país. y iremos flexibilizando lo que haga falta. Escalona, Escalona cumplió 33 años ayer, Escalona ayer, hizo una fiesta por videoconferencia, por videoconferencia, con corazón llanero, Escalona. tocaron su arpa, su cuatro y cantaron, pero por videoconferencia, cada quien en su casa. Ah, así es que se celebra, pueden hacer sus fiestas de cumpleaños. Ernesto Villegas cumplió 50 primaveras ayer, mis felicidades nuevamente, 50 añitos, el niño Ernesto, el Benjamín de los Villegas, el Benjamín de los Villegas, el niño consentido de la casa ahí en coche, Ernesto Villegas Poljat, felicidades, gran ministro de cultura, gran hombre, gran ser humano y gran líder de la cultura nacional. Así que vamos a paso firme, pie de plomo, vamos a hacer las cosas bien, Venezuela. Bueno, hoy, 30 de abril, se conmemoran muchas cosas, en primer lugar, conmemoramos ocho años, Venezuela, clase obrera, mañana es primero de mayo, recordemos que hace ocho años el comandante Chávez, convaleciente, soportando dolores de esa enfermedad que lo atacó, hizo personalmente, escribió de puño y letra la nueva ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, que protege a la clase obrera venezolana, que ha sido puesta a prueba en todas las coyunturas, sobre todo en esta coyuntura de la pandemia y es la gran ley que protege a la familia venezolana, a los trabajadores, a las trabajadoras. Vamos a recordar ese momento, porque hoy conmemoramos ocho años de la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, la ley más avanzada, más humanista, más progresista del mundo entero. ¿Estamos listos? Me dicen que sí. Adelante, video. Yo, muy feliz estoy de poder pararme aquí y hoy a cumplir una vez más mi palabra empeñada. Voy a proceder a firmar la nueva ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras. justicia social. Esta ley producto es sin duda de ese largo proceso de lucha y de batalla, pero también de ese proceso que es necesario continuar dando de depuración interna de la revolución socialista y dejo en manos del pueblo todo, de los trabajadores y trabajadoras su cumplimiento como una de esas leyes inexorables a las que se refería el padre Bonilla. Es la ley más avanzada desde el punto de vista de los derechos sociales, de la seguridad social, de la protección del trabajador, de la trabajadora, de la historia de América Latina y del Caribe. Nada ni nadie debe detenernos. Debemos continuar la marcha con mucha fuerza. Ese es nuestro camino, el camino de avanzar en los derechos sociales, en los derechos del pueblo, de garantizarlo. Solo la revolución hace posible la protección, la estabilidad de la clase obrera. A todos los trabajadores del país, mi abrazo, mi compromiso, aquí está el primer presidente obrero de la historia de Venezuela, porque solo la clase obrera construirá la sociedad humana, la sociedad del futuro, la sociedad socialista. Bueno, clase obrera de Venezuela, damos las gracias como trabajadores y trabajadoras por esta ley. Y mañana, primero de mayo, bueno, preparados para seguir avanzando. Mañana voy a tener una jornada especial, no se la pierdan, ultra especial, de movilización. Mañana es la gran marcha, la gran movilización de la clase obrera en Venezuela por videoconferencia. Ustedes lo van a ver. Mañana vamos a demostrar que no hay contradicción. Tratan de buscar una contradicción en Estados Unidos, en España, en Europa, entre la economía y la cuarentena. No hay contradicción si hay medidas de seguridad, si hay voluntad, si hay capacidad de gobierno. No hay contradicción entre cuarentena y producción. No la hay. Mañana lo vamos a ver con los CPT. Los CPT cada vez tienen más poder, más capacidad productiva. Los CPT son la salvación de Venezuela en tiempos de coronavirus. Bueno, pendientes, primero de mayo. Quiero también hoy saludar al cumplirse un año de la gran victoria de la unión cívico-militar-policial contra la intentona y escaramuza golpista trágico-cómica de la Plaza Altamira de hace un año. Quiero felicitar y agradecer a la Asamblea Nacional Constituyente, al compañero Diosdado Cabello, a todos los constituyentes. Felicitar y agradecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy sacaron un tremendo comunicado. Vladimir Padrino López, felicidades por esta victoria, felicidades Ceballos, felicidades a todos los militares de la patria, leales siempre. Traidores nunca. Felicitar a todo el pueblo de Venezuela. Qué gran victoria, qué gran demostración, qué gran demostración de fortaleza institucional, constitucional. Yo recuerdo esa madrugada, la primera llamada que recibí fue de Ernesto Reverol Torres, quien me dijo hay esto, esto y esto. Ahí mismo recibí la llamada de Padrino, Ceballos, del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, del mayor general Hernández Dala, todos, pa, 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 activos, del fiscal general Tarek, William Saad, de la presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena y ahí mismo a las 5 de la mañana de 5 a 6 ya todos habían declarado denunciando el golpe, denunciando el acto terrorista, llamando a la Unión Nacional que es fortaleza institucional, constitucional, moral, tan grande de Venezuela de la Unión Cívico Militar Policial que sustenta nuestra patria y que es capaz de superar, enfrentar cualquier prueba, la que sea, la que sea, la que nos toque, así lo hemos demostrado a lo largo de todos estos años y de estas décadas. Felicidades a todos. Bueno, también hoy estamos conmemorando nueve años de el lanzamiento de la gran misión Vivienda Venezuela por parte del comandante Hugo Chávez, nueve años. Hoy me invitaron a la entrega de unos apartamentos pero yo dije no, 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 no puedo ir, no podemos todavía hacer actos de ese tipo, no. Vamos a hacer nuestra actividad en cuarentena como la estamos haciendo, voy a hacer anuncios muy importantes, aquí tengo para los trabajadores y trabajadoras en materia de vivienda, para la familia venezolana, la gran misión vivienda Venezuela, aquí están tres decisiones claves, de verdad, me gusta mucho que la gran misión se mantenga, yo voy a presentarles un video, ¿está listo el video de escalona? Vamos a ver un video, recordar es vivir nueve años de aquel día que en el Teresa Carreño nuestro amado comandante Hugo Chávez lanzó para el pueblo de Venezuela la gran misión vivienda Venezuela, adelante. El drama de la vivienda no tiene solución en el capitalismo, aquí lo vamos a solucionar con socialismo y más socialismo, y más allá de la cantidad de vivienda se trata de la calidad, de un nuevo hábitat, de una nueva vida, para que allí puedan vivir nuestros hijos, nuestros descendientes y todas las futuras generaciones en paz, con la mayor suma de felicidad posible, que puedan vivir viviendo. Para eso nació la gran misión vivienda Venezuela. La gran misión vivienda Venezuela es el milagro de Chávez en la tierra. Hemos llegado a la meta de tres millones, vamos por más, vamos por cinco millones o más, viviendas para el pueblo, viviendas de calidad hermosa. Para que tengan derecho al futuro, para que se puedan formar en otros valores, los valores de la patria. Y para eso necesitamos trabajo y amor. Misión cumplida, comandante Hugo Chávez, que viva la gran misión vivienda Venezuela. Bueno, misión vivienda Venezuela, llegamos a tres millones de viviendas el 26 de diciembre, Silvia, 26 de diciembre, ahorita. Hemos tenido un frenazo ahora, producto de la pandemia, necesario. Ya se están haciendo los protocolos para reactivar la construcción. La meta de este año eran 500 mil viviendas. Vamos a ver, estamos estudiando el cumplimiento de la meta, hasta dónde podemos llegar con este frenazo que hemos recibido, pero tengan la seguridad que se sigue construyendo vivienda en Venezuela y que vamos a apretar para llegar a la meta. Tres millones, si lo pueden ver aquí, 99 mil 569 viviendas. Tres millones, 99 mil 569 viviendas en nueve años, récord mundial. Venezuela, el país con mayor número de viviendas cómodas, bellas, amplias, construidas en el mundo entero per cápita, en el mundo, en el mundo. Tenemos el récord. Viviendas bellas, apartamentos bellos, urbanismos bellos. Mi saludo a todas las familias de los urbanismos y de los lugares donde está la gran misión vivienda Venezuela. Tenemos un pase, me dicen, pase en vivo y directo. Me habían invitado a asistir para la entrega de 120 viviendas. Aquí en Caracas, en la parroquia El Valle, en la ciudad, en el desarrollo habitacional, Ciudad Tiuna, allá está nuestro ministro de vivienda, el general Ildemaro Villarruel, me dice que está acompañado con el distanciamiento social y los tapabocas debidos y las medidas de seguridad con Darío Vivas y Erika Faría, la gran alcaldesa de Caracas. Allá vamos a entregar 120 viviendas porque me dijeron, están listos los apartamentos. Yo le dije, vamos a entregarlos, que vayan a familia, a su nuevo apartamento, a hacer su cuarentena en su nuevo apartamento. Qué cosa tan bella. Características de la vivienda, viviendas multifamiliares de dos habitaciones un baño, sala, cocina, comedor, lavadero de 62.2 metros cuadrados. Para que ustedes vean, 120 familias, 497 personas que a partir de hoy en cuarentena tienen su apartamento nuevo. Gracias a la gran misión vivienda Venezuela. Gracias a nuestro comandante supremo y amado Hugo Chávez. Adelante, ministro. Gracias a mi comandante presidente desde acá, desde el urbanismo Ciudad Tiuna. Un ejemplo de que Venezuela no se detiene y con su liderazgo continuamos avanzando en tiempos de adversidad. Con el número que usted anunció es importante resaltar que estamos cerca del hito 3 millones 100 mil que estaremos anunciando una vez que usted establezca la normalidad relativa controlada en todo el país con las medidas que ya preparamos para el reimpulso con trabajo en horas extra con trabajo los fines de semana. Desde este urbanismo mi comandante presidente celebramos cumpliendo las medidas de protección y prevención todo el pueblo de Ciudad Tiuna los saluda desde sus ventanas el pueblo los niños alegres porque están conscientes de lo que la revolución ha hecho también es importante mi comandante informarle que desde que usted anunció la suspensión de los cánones de arrendamiento de las viviendas en alquiler el sistema nacional de defensa civil y administrativa especial inquilinaria y del derecho a la vivienda se ha activado en todo el país y con el mecanismo de los cuadrantes de paz hemos detectado 17 casos en todo el país de intentos de desalojo arbitrarios los cuales han sido restituidos y protegidas las familias en estos momentos donde la solidaridad se crece en nuestro país pero también es importante mi comandante presidente mostrarle un caso de una venezolana que recibe hoy la vivienda en contraste con sus anuncios escuchamos la lamentable pérdida de vida de un cantante de gaita y de una joven atleta de 22 años un buen contraste porque por casualidad de Dios mi comandante presidente nuestra vocera beneficiaria es cantante de música revolucionaria de 22 años madre de una pequeña niña de 20 días que consiguió en Venezuela la protección una vivienda donde más de 3 millones de personas hoy se pueden proteger del virus y tienen en ella y en las medidas de flexibilización una demostración de su conciencia y talante humanitario por eso quiero que nuestra compañera joven Oriana Ramos le envío un mensaje a usted y a todo el pueblo de la realidad de la realidad y la verdad de lo que es la revolución bolivariana Oriana muy buenas tardes presidente Nicolás Maduro aquí Oriana Ramos nos encontramos en este hermoso urbanismo recibiendo una vivienda digna recibiendo un techo por medidas de todo este COVID-19 que es una pandemia que viene entristeciendo a la población venezolana nosotros en la juventud podemos decir que ahí contamos con el presidente contamos con un sistema que atiende a la juventud y que en este caso de amenaza en este caso amenaza sanitaria tenemos donde pasar nuestra cuarentena yo soy una madre de apenas una niña de 24 días de nacida mi nombre es Oriana Ramos cantautora venezolana nos conocemos presidente porque somos de la música revolucionaria y aquí estamos rodilla en tierra cuente usted con una juventud que todos los días está comprometida cuente usted con una juventud que tiene la capacidad que tiene la conciencia que tiene el espíritu amplio para seguir adelante para dar la lucha para dar la batalla cuente usted presidente con la fuerza elemental con la fuerza espiritual de todo un pueblo que lucha que avanza y que vence y como diría nuestro cantor del pueblo Alí Primera citándolo que no muera la esperanza ni el combate ni el amor que siga la revolución bolivariana que siga la misión vivienda Venezuela rumbo a los 5 millones de vivienda si lo vamos a cumplir si vamos a llegar porque nosotros vamos a ser garantes de que la revolución bolivariana se mantenga y sigue en pie de lucha aquí presidente voy a hacer una anécdota compañero ministro hemos recibido en nuestras torres servicio de alimentación para compra de alimentos para no salir de nuestras casas donde nos lo llevan hasta nuestro hogar también medidas de despistaje del COVID-19 donde llegan a nuestros hogares a tocarnos el timbre para verificar si tenemos algún síntoma si tenemos alguna situación de malestar que pueda arrojar un caso de COVID-19 esa es la realidad y aunque el imperio presidente siga con sus mentiras CNN etcétera etcétera sigan balbuceando y sigan hablando chucherías nosotros estamos aquí defendiendo la verdad defendiendo el amor defendiendo la paz y defendiendo nuestra tierra Venezuela que viva Chávez que viva la gran misión vivienda de Venezuela que viva Nicolás Maduro para adelante presidente bueno mi comandante presidente una voz de una joven como muchos jóvenes hoy en Venezuela que están aquí luchando junto a usted y recibiendo el beneficio no solamente de vivienda sino de todos los servicios aquí mismo hay un consultorio popular activo que recibe todos los diagnósticos de manera cotidiana y nuestra alcaldesa Erika Faría articulada como un solo gobierno con usted y con la gran misión vivienda Venezuela para seguir avanzando en el desarrollo de este urbanismo es importante que ella le presente a usted el parte y la relación de vivienda y el mensaje desde nuestra gran lideresa Erika Faría Sí presidente bueno primero que nada saludar a todo el pueblo venezolano ese pueblo que ha asumido con disciplina con voluntad con organización la cuarentena social y solidaria que ha garantizado que nuestro país se mantenga con las estadísticas que tenemos con relación a esta pandemia mundial y que ocupemos el puesto de un país responsable con un gobierno responsable con un pueblo consciente combatiendo y dominando esta pandemia que cosa más bonita jefe esta tarde de hoy con esta brisa hermosa y con todos esos niños y esas niñas en las ventanas de su casa todos esos niños esas niñas esos padres esas madres esas abuelas recibiendo lo que es el legado de nuestro comandante líder supremo y amado Hugo Chávez nueve años desde que arrancó esta misión y no puedo dejar de agradecerle con toda el arma de una mujer revolucionaria que soy a usted por tanta lealtad por tanto compromiso y por tanto amor con nuestro pueblo con nuestra patria y con nuestra revolución hoy escuchábamos a la joven Oriana y la alegría de este pueblo estamos celebrando esta entrega de viviendas el día de hoy y tenemos que decirlo presidente mientras en otros lugares del mundo gobiernos irresponsables capitalistas echan a la calle a las personas que no tienen como pagar el alquiler de las viviendas que habitan aquí en la Venezuela de Bolívar en la Venezuela de Chávez en la Venezuela de Maduro en nuestra Venezuela estamos entregando viviendas dignas para nuestro pueblo como usted ha dado la orden si las casas están hechas y listas para entregar asígnesele al pueblo para que pase su cuarentena en su casa construida por la revolución y apenas a horas del día del trabajador y la trabajadora queremos también agradecer a esos miles millones de hombres y mujeres que han trabajado durante nueve años en construir todas estas viviendas que hoy nosotros hemos entregado y las que estamos entregando y también decirle presidente que es verdad lo que usted decía es verdad quizás hemos tenido que ocuparnos como usted ha dicho de la salud en prioridad pero debo decirle que acá en Caracas se están ejecutando y se van a seguir ejecutando con todas las medidas y precauciones que hemos establecido cerca de nueve mil cuatrocientas setenta y un viviendas para acercarnos cada vez más a la meta que nos hemos planteado en el año veinte esta misión sigue y seguirá construyendo casas para nuestro pueblo esta revolución sigue y seguirá honrando el legado de nuestro comandante chávez chávez y al mando usted mi presidente nicolás maduro y nosotros aquí cumpliendo y venciendo con nuestro pueblo le devuelvo el pase presidente pero antes celebrar con el aplauso y la alegría de todos de cada uno de los balcones de las casas de los apartamentos los niños las niñas las madres los abuelos las abuelas viva la revolución bolivariana que viva el comandante chávez que viva maduro que viva el pueblo adelante presidente que viva el pueblo adelante presidente siempre bueno tanta emoción tanta pasión vale la pena tener toda esa pasión por dentro toda esa emoción que nos mueva de verdad de manera honesta sincera a gobernar para el pueblo a cumplirle a la gente mantener la gran misión vivienda venezuela en medio del coronavirus es heroico y la vamos a mantener bueno yo autorizo al ministro Ildemaro Villarruel cuidando todos los protocolos de seguridad a entregar las viviendas terminadas y a llegar pronto tan pronto como se pueda a tres millones cien mil viviendas que es una de las metas progresivas del año 2020 autorizado avanzar vencer tenemos el plan de la patria dos mil veinticinco siempre lo cargo aquí a mi lado plan de la patria dos mil veinticinco y están las metas año por año la meta dos mil veinte sigue siendo quinientas mil viviendas sigue siendo en el campo de la vivienda voy a firmar tres decisiones tres puntos de cuenta la primera atención venezuela atención la primera procedo a crear los órganos municipales de vivienda en los trescientos treinta y cinco municipios del país adscrito al estado mayor superior de la gran misión vivienda venezuela para coordinar los terrenos los proyectos los consejos comunales la inversión la construcción y la entrega de vivienda en los trescientos treinta y cinco municipios del país la municipalización de la política de vivienda aprobada primera decisión aprobada municipalizar la gran misión vivienda venezuela para llevarla hasta el último de los territorios cumpla se escalona segunda decisión atención se somete a consideración del ciudadano nicolás maduro moro presidente de la república bolivariana de venezuela la aprobación de los recursos financieros de la fase uno para la ejecución del plan anual de hábitat y vivienda para el año dos mil veinte enmarcados en el plan de la patria dos mil diecinueve dos mil veinticinco el plan de la patria dos mil veinticinco y me piden los recursos atención vicepresidenta este punto de cuenta va para usted directo los recursos los churupitos en petros y en bolívares y en toda la medida de la oportunidad en euros atención vicepresidente esto va para usted fíjense metas del plan anual dos mil veinte quinientos mil viviendas para beneficiar dos millones de venezolanos la construcción de seiscientos dos obras de urbanismo y servicios básicos la activación de setecientos veintinueve terrenos la entrega de doscientos treinta y dos títulos de propiedad multifamiliar y setenta y un mil quinientos títulos de tierra urbana la planificación de nuevas nueve nuevas ciudades la consolidación de doce en las ocho regiones del país un plan específico solo nosotros lo tenemos solo nosotros podemos la proyección de doscientos ochenta y tres unidades de equipamiento educativo la construcción de cuarenta mil nuevas viviendas a través del programa petro la asignación de doscientas mil nuevas viviendas para la juventud y así por el estilo aquí me piden los recursos mira bien de granado me piden aprobar la meta de quinientas mil nuevas viviendas y en medio de la pandemia apruebo y ratifico las quinientas mil nuevas viviendas para el año dos mil veinte lo haremos lo haremos segunda decisión de este punto de cuenta aprobar recursos en petro para la primera fase seiscientos cuarenta y siete mil perdón corrijo en petro para la primera fase seiscientos cuarenta y siete millones no no déjeme ver aquí perdón aprobar recursos financieros por un monto de seiscientos cuarenta y siete mil ciento treinta y tres mil petros aprobado atención Tarek el Aysami que los petros vayan rápido y directo y aprobar un billón ochocientos ochenta y siete mil millones de bolívares para esta primera fase aprobada los recursos para la gran misión vivienda Venezuela mantenemos el pulso como decía nuestro comandante Chávez el pulso firme sobre el objetivo aprobado trabajo para la vicepresidenta y que cuadren las cuentas continúo tercera decisión se somete a consideración del ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro Moro a la aprobación de las nuevas condiciones de financiamiento aplicables a los créditos hipotecarios con recursos de los fondos de ahorro para la vivienda FAO FAT bajo las modalidades de adquisición autoconstrucción ampliación y mejora de la vivienda principal esto es la familia pues el que es trabajador los que son trabajadores y trabajadoras cotizan y saben que significa esto este punto de cuenta es muy importante hay que explicarlo vicepresidenta ministros compañeros se recomienda muy respetuoso al ciudadano Nicolás Maduro Moro presidente de la república bolivariana de Venezuela aprobar las nuevas condiciones de financiamiento hacer aplicables a los créditos con recursos de los fondos de ahorro para la vivienda bajo las modalidades de adquisición autoconstrucción ampliación mejora de la vivienda principal en cuatro modalidades adquisición de vivienda principal apruebo llevarla a 500 millones de bolívares para la adquisición de vivienda principal dos autoconstrucción de vivienda principal 400 millones de bolívares del nuevo monto tres ampliación de vivienda principal 280 millones de bolívares en el nuevo monto y en cuarto lugar la mejora de la vivienda principal 240 millones de bolívares complementando ayudando trabajando en todas las direcciones para apoyar a nuestro pueblo en su vivienda en su hábitat aprobado cúmplase cúmplase a gobernar por el pueblo a gobernar junto al pueblo a gobernar unido toda nuestra Venezuela unida toda nuestra patria unida señora vicepresidenta la felicito a usted por su disciplina su trabajo su pasión por Venezuela felicito a los vicepresidentes de gobierno a los ministros las ministras en unión con el pueblo en unión cívico militar policial todo es posible juntos todo es posible vale la pena por Venezuela darlo todo abrir el corazón amar a nuestra patria amar sinceramente a nuestro pueblo y seguir trabajando por la vida y por la salud Venezuela si se puede avanzamos avanzamos y avanzamos buenas tardes a toda nuestra patria amada pido a Dios sus bendiciones pido al pueblo sus oraciones que juntos venceremos buenas tardes pues Venezuela hasta la victoria siempre así es presidente bueno muy agradecidos todos acá bajo su conducción su conducción atinada oportuna y antes de despedir esta transmisión queríamos compartir la buena noticia que nos acaba de enviar la gobernadora del estado Lara la almiranta en jefe Carmen Meléndez acaba de nacer otra bebé Ámbar Machado Álvarez está ahorita haciendo cuarentena en un pase en el estado Lara y venía de un pase en el estado Táchira que habían regresado de Colombia otro niño otra niña que ve la luz en su tierra en Venezuela y es el amor que nos une por todo el país y es el espíritu de unión nacional que está presente en esta batalla que marcará historia sin duda alguna en nuestro devenir por el futuro y por la esperanza muchísimas gracias presidente apreciamos la intervención del jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moros con estos importantes anuncios en materia de vivienda a propósito del noveno aniversario de la gran misión vivienda Venezuela y la reunión de la comisión presidencial para la prevención del COVID-19 estaremos ampliando estos detalles en próximas emisiones por lo pronto le invitamos a seguir en sintonía de venezolana de televisión pertenecer de los que y Coffee ele